Les quiero compartir la preparación de mi lasaña súper saludable, así es que si quieres aprender a hacerlo pues quédate en este vídeo. Para el relleno vamos a necesitar una cebolla picada, media taza de salsa de tomate o en todo caso pasta de tomate, un kilo de carne molida, tú puedes utilizar también pollo molido y un tomate pero picado. Y menos de la mitad del queso, estoy utilizando especialmente el queso fresco. Bueno, lo que vamos a hacer primero es el aderezo. En una olla vamos a agregar un poquito de aceite de coco y después le vamos a agregar la cebolla. También le vamos a echar un poquito de sal y también un poquito de pimienta picante. Todo esto lo vamos a sofreír por unos minutos. En este punto le vamos a echar la carne molida y lo vamos a juntar muy bien. Una vez que la carne esté empezando a cocinarse le vamos a agregar la salsa de tomate. Revolvemos muy bien y lo dejamos cocinar por 20 minutos. Muy bien, ahora vamos a listar lo que es el plátano. Esto es plátano vellaco o también se le conoce como plátano maduro. Lo vamos a freír. Aquí está la sartén, le estoy echando un poquito de aceite de coco, solo para que no se pegue. Ahora el plátano lo vamos a cortar de esta manera. Así. Y lo vamos a colocar ahí. Traten de que sean láminas delgadas. De igual manera vamos a listar lo que es el queso. Así. Solo trata de que estas láminas sean bien delgadas. Creo que ya están, lo voy a voltear. Continuemos con esto. Más que suficiente, esto más bien lo voy a rallar. He visto a varias personas friendo lo que es el plátano en gran cantidad de aceite. Y para mí, eso me parece innecesariamente. ¿Por qué? Porque al freír el plátano en gran cantidad de aceite, te estás consumiendo muchas calorías innecesariamente. Por ejemplo, vamos a suponer que este trozo de plátano nos aporta 100 calorías. Pero si esto tú lo frías con aceite, ya no te aportaría 100 calorías. Ahora te aportaría 300 calorías. Se dan cuenta que las calorías ha triplicado y esto es por consecuencia de que tú lo has frito en aceite. Por eso mil veces fríelo de esta manera. Va a ser mucho más rico y sobre todo mucho más saludable. Por si acaso yo cocino lo que es el plátano a fuego moderado. Porque si tú le vas a poner el fuego muy fuerte, se va a quemar y no va a cocinar por encima. En cambio, cuando tú le pones el fuego bajo, se cocina bien por dentro y sobre todo por fuera. Y te sale bien bonito. Así. Ahora sí empecemos a armar la receta. Yo lo voy a hacer aquí. Lo que primero le voy a poner será el queso. Lo voy a colocar de esta manera. Así les tiene que quedar. Por encima le vamos a poner lo que es el plátano. Vamos con el guiso. Y lo vamos a poner ahí encima. Vamos a repetir el mismo procedimiento. O sea, vamos a poner lo que es el queso y por encima vamos a poner lo que es el plátano. Ahí. Y para finalizar, por encima le voy a echar el queso que rallamos hace un momento, ¿ok? El horno también ya se está calentando. Listo, lo vamos a llevar al horno, pero por solo 15 minutos. Esto es solo para que gratine el queso, nada más. A ver, para las personas que no les gusta lo que es el plátano, se estarán preguntando ¿con qué puedo reemplazar este alimento, no? Miren, lo puedes reemplazar fácilmente por calabacín. No sé si ustedes se recuerdan de una receta que hice anteriormente donde utilicé especialmente lo que es el calabacín. De esta manera también lo puedes hacer. O sea, agarras un calabacín y lo cortas en forma de láminas. Y de esta manera vas a reemplazar fácilmente lo que es el plátano. Incluso harás que esta receta pues no tenga nada de carbohidratos. Porque ahorita lo que estamos utilizando como carbohidrato es el plátano. Pero si tú lo vas a hacer de calabacín, pues prácticamente no estarías consumiendo nada de carbohidratos. Solo estarías consumiendo lo que es proteínas, grasas y sobre todo carbohidratos fibrosos que vienen por parte de las verduras. Y quiero que vean esto, miren, ya salió. Se demoró 15 minutos, como les he dicho. Solo es para que se dore el queso por encima porque todo lo demás ya está cocido. A ver, lo vamos a partir para ver cómo ha salido por dentro. Ya serví este. Vamos a servir otro más. Pues miren esto. Sale perfecto. Aquí lo voy a poner. Aquí tengo para una persona y este es para otra. Lo único que falta aquí es su porción de verduras que en un momento lo voy a hacer. Y por este lado todavía me quedan 4 porciones. O sea que si tu familia es generosa te va a alcanzar fácilmente. Así es que ahí les dejo esta receta tan rica que lo puedes hacer en tu casa porque sinceramente no necesitan muchos ingredientes. Solo necesitas lo que es la pasta de tomate, carne molida, lo que es cebolla, ajo si deseas y sobre todo lo que es el plátano y el queso. Prácticamente no necesitas nada más. Espero que hagan la receta y sobre todo espero que lo disfruten porque de eso se trata. De disfrutar cada cosa que nosotros cocinemos. Bueno, ahora sí yo me despido y como siempre nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias!